Toma en consideración de la proposición de ley orgánica del Parlamento de Cataluña, de delegación en la Generalitat de Cataluña, de la competencia para autorizar, convocar y celebrar un referéndum sobre el futuro político de Cataluña. Se han emitido dos votos, temáticamente. Comienza la votación. Votos emitidos, 347. Sí, 47. No, 259. Abstención, una. Queda rechazada la toma en consideración de la proposición de ley orgánica. Se suspende la sesión. Presidente de Cataluña, yo os he de decir que este no es un punto y final. La votación de hoy del Congrés, dolorosa, premista, no volguda, pero la nuestra, este no es un punto y final. Es un punto y final. Y a partir de aquí, a partir de este no doloroso, las instituciones catalanes buscarán la construcción de marcas legales, ya de diversos, para poder hacer esta consulta el día de noviembre y sobre todo, para poder hacer la ley y el voto en el pueblo de Cataluña para recibir el su futuro.